¿Qué es Guido Gómez Mazara? Por unas explicaciones que dio Guido, que me parecieron muy atinadas, sobre quiénes están en contra de Omar Fernández. Y esto es bueno analizarlo. Y más si viene de Guido, porque Guido, todos ustedes saben, Guido es, aparte de que es un hombre muy informado, conoce muy bien el comportamiento de estos políticos. Conoce muy bien ese comportamiento. Pero haciendo un poco de recuento. Recuerden ustedes que Ramón Tolentino, en su plataforma, esto no es radio, se despachó con unas declaraciones sorprendentes sobre Omar Fernández, recomendándole que se retirara de la contienda electoral, porque el poder lo iba a apabullar, lo iba a aplastar. Y que no estaban dadas las condiciones para que él fuese a una competencia justa. Todos saben que Ramón Tolentino apoya la candidatura de Omar Fernández. Previo a estas declaraciones, ya Omar Fernández había posicionado esa frase de todos contra mí, todos contra Omar Fernández. Habló en tercera persona aquella vez que se enfrentó en el debate con Guillermo Moreno. Entonces, vemos ahora cómo sale este spot comercial, que una de las frases principales es esa. Todos contra Omar. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que todo se debía a un guión, a un plan estratégico, válido, por supuesto, para la campaña de Omar Fernández. Este spot donde sale Omar Fernández, ya muchísimos de ustedes lo habrán visto, no lo quiero poner aquí para que no me salten las alarmas de derecho de autor, porque Omar Fernández usa mucha música allí. Él sale tocando piano y salen las frases como lo van a aplastar, todos contra Omar, y muchísimas frases que Omar ha venido recogiendo de titulares de periódicos y de frases de personas que han escrito en redes sociales. El comercial, bueno, el comercial está muy bien realizado, tiene unos altos niveles de producción, no es un comercial barato, está bien guionizado, porque obviamente vimos cómo tiene una preparación previa, no es una improvisación, sino una preparación de, yo diría, de meses, ¿no? Por el concepto, por la idea que se vino posicionando en los medios de comunicación. Y además tiene una fotografía estupenda, hay que decirlo, una composición fotográfica impecable. El comercial está muy bien, ¿no? A nivel de realización y concepto. El mensaje, bien, efectivo, para lo que hemos visto, ¿no? El mensaje es efectivo. Pero efectivo para quién? Eso es lo que habría que ver. Para una persona como yo, que le tengo terror a esa manía de los políticos de hacer culto a su persona, pues los aborrezco. Porque lo que veo allí es un candidato a senador que no tiene como base en su spot publicitario una propuesta, de esa propuesta que él dice tener. No. Sencillamente su imagen, su ego, el yo. Estoy aquí, todo está contra mí, yo soy, y al final yo remonto todo y todos se vuelven a favor de mí porque yo soy Omar Fernández. Es decir, el culto a la personalidad es una de las cosas que más daño nos ha hecho a los dominicanos. Eso muy bien puede pertenecer a un spot comercial o a un videoclip de algún dembolsero, de algún artista de la música urbana donde el ego del exponente es la materia prima. Pero a mí, en cuestiones de política, donde van a administrar mi dinero, amigo, hábleme de propuestas, no me venga que yo tengo la cara bonita y que yo soy el mejor y que nada, nada, nada. Pero lamentablemente eso, cada día más la población dominicana pues le da menos importancia a eso y los políticos, por supuesto, que se aprovechan de eso porque es trabajo fácil. Imagínense ustedes, estar trabajando en una propuesta a nivel senatorial, en propuesta legislativa, eso conlleva mucho trabajo. Así que si se la ponemos más fácil, mucho mejor para ellos que su única misión de llegar a los puestos públicos es, pues, resolver su vida, ¿no? Decía con lo de Guido Gómez Mazara que le daba la razón a Omar Fernández por esto. Todos contra Omar. Evidentemente. ¿Quiénes están contra Omar? Sus adversarios políticos, encabezados por Luis Abinader, el PRM, Guillermo Moreno, sus otros adversarios políticos, como Vinicio Castillo, que también está postulándose para la misma posición, evidentemente, eso van a estar contra ti. Eso. pero todos. La palabra, esa palabra de todos, en esa frase, como que no me, a mí, no me cobra sentido. Estás compitiendo, tienes competidores que van a estar contra ti, pero ¿qué quieres decir con todos? Todos. Y entonces ahí es cuando Guido Gómez Mazara le dice, ¿qué significa el todos? Y le da la razón. Y le dice, sí, es que no solamente tus adversarios políticos, tienes razón, Omar, todos están contra ti. Tus aliados están contra ti. Y ahí es cuando Guido Gómez Mazara le dice, le recuerda, hay gente dentro del PLD, el partido aliado, ese partido que sacó un 28% en las municipales, que está en contra de la tuya. Y es bastante difícil que, teniendo, como efectivamente tiene, a un Luis Abinader empeñado en que Guillermo Moreno sea el senador de Santo Domingo y le están inyectando todo el dinero posible, y que aparte de eso, tengas a tu aliado que tiene que aportar una gran cantidad de votos importantes que mostró fuerza en las municipales en tu contra. Entonces, ahí sí entendemos cuando quieres decir todos están en mi contra. Danilo Medina, no creo que vaya a ser mucho, no solamente, no creo que vaya a ser mucho por el triunfo de Omar Fernández, es que yo podría pensar que está trabajando para que Omar Fernández no gane, porque al final, ¿qué va a ganar Danilo Medina con que Omar Fernández gane la senaduría de la capital? ¿Qué va a ganar? Potencializar la figura de Omar Fernández, el hijo de su, vamos a decirlo, el hijo de su enemigo, vamos a estar claros en esto, posicionarlo para que entonces en el 28 sea una opción más, una posible opción a la presidencia de la república. No, sería acomodable porque Danilo Medina lo que está apostando en estas elecciones es asegurar el segundo lugar y por lo menos con eso tener, seguir teniendo vigencia dentro del poder. O sea, seguir siendo el partido de oposición, el segundo partido, el partido de oposición, teniendo, teniendo vigencia y poder manobriar, o sea, negociar, negociar. entonces, no creo que vaya a convenirle a Danilo Medina que Omar Fernández gané la senaduría porque ustedes saben que la evolución es esa, ¿no? Senaduría, ¿qué viene después? ¿Qué puede venir después? Repetir en la senaduría. Si vemos cómo Leonardo Fernández está de apurado, no me sorprendería que para el 2028 ya estén promocionando a Omar Fernández a la presidencia de la República. Lo metió de un día para otro como diputado, recuerden ustedes, y se atrevió a inscribirlo como senador de la República. El ascenso del muchacho es meteórico en la política dominicana. Danilo sabe eso. Danilo sabe eso, que Leonel Fernández quiere seguir teniendo influencia en el poder, ya sea directamente con él o ya sea con su hijo. Entonces, yo sé que mucha gente le resultó el comercial. Es que está bien hecho el comercial, pero de eso no se trata, señores. De eso no se trata. De eso no se trata. Es un comercial, tienen que verlo. Es un comercial que está basado en el culto a la personalidad. Dejemos eso a los artistas. Los artistas tienen esa licencia. Ese es mi artista favorito. no se trata a personas que vamos a poner a manejar nuestros recursos, no. No. Y esto no es un asunto personal, que yo la tengo personal con Omar Fernández, que ustedes me ven hablando ahora de Omar Fernández y pueden pensar, ah, es que este está con Guillermo Moreno. Bueno, los que han podido ver algunos de mis comentarios básicamente en la quinta pata se pueden dar cuenta de que yo no soy no soy parcial, no soy imparcial. No. No soy imparcial. Yo tengo, como muchos dominicanos, un fuerte sentimiento de rechazo hacia todos estos políticos que no han gobernado. Todos. Y eso me imposibilita de ser imparcial. esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. o no.